El Calamocha de primera regional dirigido por Raúl Robles va por su cuarta victoria consecutiva en esta liga. El Jumaya recibía al Calanda con mucha fuerza y decisión, pero los rojillos salieron dominando el partido, bien planteado en el terreno de juego y llevando por completo el peso del mismo. En los primeros 30 minutos el Calamocha lideró el balón, batiendo a puerta con el portero visitante en hasta tres ocasiones, que por unas u otras razones no acabaron en gol. Ya en la segunda mitad, Gustavo, que acababa de salir al campo, puso el 1-0, quería que los locales jugasen mucho más tranquilos. Ante un buen equipo como el Calanda con jugadores muy potentes. El encuentro finalizó por todo lo alto, ya que en el minuto 85 Daniel Ortiz, jugador juvenil, ponía el definitivo 2-0. La realización de la quinta jornada de la Liga de Primera Regional en el Grupo 4 de Aragonés concluyó con los siguientes resultados. Tras la quinta jornada de la temporada del Grupo 4 Aragonés de Primera Regional, el Teruel sigue siendo líder de la tabla con 15 puntos, seguido por el Chiprano y Valderrobres con 13 puntos cada uno. En cuarta posición está el Telebox con 10 puntos, mismos que el Calamocha en quinta posición. Sexto y séptimo son el Calanda y Maella, ambos con 8 puntos cada uno. El Torrecilla de Alcáñiz tiene 7 puntos en la posición 8. Le siguen en la novena posición el Polideportivo Montalbán con tan solo 7 puntos. El Calaceite con 6 puntos en la posición 10. En la 11 está el Bocaíjar con 5 puntos. En la 12 el Valdergorfa con 4 puntos. Y en la décimo tercera el Samper de Calanda con solo 3 puntos. Cierra en la tabla de clasificación el Utrillas en la posición 14 con 2 puntos. El Escatrón en la posición 15 con solo 1 punto. Y último es el Alcáñiz que no ha anotado todavía puntos. El conjunto rojillo a las órdenes de Raúl Robles se enfrentará al Alcáñiz en la jornada número 6 del próximo 27 de octubre fuera de casa.